¡Suscríbete al canal! 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 Cualquiera puede ganar Vamos agárralo Agárralo Eso es todo Kakashi Senzel Eso es todo Estuvimos a nada de ser destruidos Por Orochimaru Alias el Rudy Dímelo Rudy Saca el Bungie Saca el Bungie Kakashi Eso es todo crack Eso quiere decir Hasta la vista baby Eso es todo Kakashi Senzel Yo lo sabía A nada de morirme Rudy A nada Estaba poquitito Esto no puede ser doctor No doctor Porque me muero doctor Me muero Así es una batalla más ganada Kakashi Senzel 3 de 2 2 de 3 Dale dale Vamos allá La revancha La revancha 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 Aquí se va a ver Se va a ver todo Fai Agárralo ¿Qué estás haciendo? Eso es todo Kakashi Eso es todo Kakashi Enséñale Ni con revancha Ni nada papi Vamos iniciando y ya Luego luego A bajar ese chakra No lo puedo creer A bajar ese chakra Este hombre solo busca Pelea Solo busca pelea Solo busca pelea Que te la buscaré No papi Pau Mambo dicho Con que tú te estás metiendo Y tú sabes que yo soy Kakashi Reacciona Reacciona carnal Reacciona Ahí está Eso es todo Kakashi Luego Luego Dos Tres Pum 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 Tú picas X y Y De volada Pero ¿Qué pasa con la viborita? A mí Esa viborita Que no me espanta A mí esa viborita No No te espanta No, no me espanta Ok No te espanta Dímelo a mí Dímelo a mí ¿Qué está pasando Orochimaru? ¿Qué está pasando Orochimaru? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo es que me está No, 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 no Eso es todo Kakashi Carguemos un poco el chakra Carguemos el chakra Tú también Carga el chakra Vamos Kakashi Ataca No, 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 no Dos, tres Un, dos, tres Entra y sale Entra y sale Kakashi Eso es todo Kakashi ¿Qué tal te quedó el ojo? Pues como el de Kakashi no creo Ay No, no, quítatele ahí Kakashi ¿Qué estás haciendo Kakashi? Te dije Cuidado con la culebrita esa Con la culebrita esa Con el viborón Ese viborón es la gonorrea Pero párate Kakashi No te quedes ahí nada más Córrele, córrele Vamos, vamos Dale Kakashi, dale Dale Kakashi Eso es todo Kakashi ¿Qué pasa? Eso es todo Kakashi Senzel Alright, Senzel Maestro Supremo Kaiosama Kashi Míralo 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 Nada más Rudy Has quedado aniquilado Con esto Todo asegura Si no, ahorita Dos, tres Golpes más Y Todavía resisto Todavía aguanto Todavía aguanto Todavía resistes Otro golpilla Otro golpilla Vamos a esperar a que se levante Y cuando menos sienta Muerto Muerto ¿Qué pasó papi? Dímelo a mí No pude sacar la viborita No pude sacar la viborita ¿Qué no? Dímelo Rudy ¿Qué se siente perder dos veces seguidas, brother? Dos veces seguidas, crack Esto ha quedado más que claro, amigos Ya más revancha no se puede dar a este pobre hombre No Y imoteo, imoteo, imoteo Es que tú sabes Kakashi Sensei Tú sabes, bro Pues ¿Cómo ven, titanes? Este Cinco de tres Al revés Tres de cinco Quedará pendiente Quedará pendiente, brother Dale, dale, papi Que ha ganado el crack Eso es todo, Kakashi Eso es todo, Kakashi Eso es todo, Kakashi Unas palabras de aquí O volvemos al estudio, Joaquín A ver qué nos dice El estudio, Joaquín Que la viborita ¡La viborita! ¡Vivorita! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Suscríbete!